Ante la emergencia que vivimos en el país con el COVID-19, Dospinos de forma solidaria y responsable acata el mensaje del gobierno de que las personas nos quedemos en casa. Es por eso que el día de hoy Dospinos ha lanzado Dospinos Express, una nueva forma de hacer llegar nuestros productos a las casas, apalancados en las plataformas digitales de Uber Eats y Globo. La primera dentro de Uber Eats hemos lanzado Dospinos Express, abasteciéndose de nuestras heladerías, la estación, en los diferentes puntos que tenemos en gran área metropolitana. También de nuestros almacenes agro-veterinarios y algunos de nuestros centros de distribución en gato. La segunda, dentro de Globo Market hemos puesto a disposición nuestro portafolio. Esta se abastece de las tiendas que tiene Globo en Calle Blancos y Pavas. En Dospinos siempre buscamos hacer llegar nuestros productos a nuestros consumidores finales y como nunca estamos apoyando al gobierno en todo lo que nos están pidiendo en este momento. Esperamos que puedan utilizarlas y disfrutar de ellas. Muchas gracias.